Buenas tardes, grabando ya Yesenia, ¿no? Damos inicio a la sesión de la fecha, hoy 12 de mayo del 2023. Doctora Morales, ¿observaciones al acta? Doctor, buenas tardes, sin ninguna observación. Doctora Morales. Buenas tardes, señor magistrado, sin observaciones. Doctor Nakazaki. Ninguna observación, señor director de debates. Doctor Cervigón. Doctor Reina. Sin ninguna observación, señor magistrado. Doctor París. Buenas tardes, señor director de debates. Ninguno por mi parte. Doctor Rultado. Buenas tardes, señor magistrado, sin observaciones. Creo que había una petición pendiente por parte de la doctora Morales. Sí, doctor, disculpe. Aquí en las instalaciones, bueno, en las oficinas del Ministerio Público, en el área, lamentablemente acaba de ocurrir unos 10 minutos más o menos, un corte de electricidad. Entonces, como podrán apreciar, estoy a oscuras. Felizmente el equipo tiene batería, algo de batería, pero en algún momento de repente se me acabe y quisiera más bien peticionarles si me puede autorizar a apagar mi máquina para efectos de repente ahorrar un poco de energía, ¿no? Y en algún momento, si veo que la batería se está acabando del equipo, pasaré a utilizar mi celular para poder continuar en la audiencia. Gracias por avisar de esa contingencia, doctor. Ya, entonces apago mi, voy a apagar mi cámara, doctor. Autorizado, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bien. El acta de la sesión anterior está aprobada. Es la sesión número 622. 622. Bien. Y será firmada por el señor presidente en su oportunidad. El control es así tan estricto ahora, en el momento. Bien. Señor abogado, puede continuar con sus alegatos de cierre. Gracias, señor director de debate, señores miembros de la sala. Venimos trabajando en el último bloque de prueba documental de cargo. Lo que hemos denominado diversos documentos vinculados al tráfico ilícito de drogas. La fiscalía presenta como prueba de cargo de la actividad criminal previa, delito fuente y circunstancia agravante de la pena. Primero, ese bloque de prueba documental que son los formularios de A6. Segundo, los actuados del caso de México. Y tercero, hay diversos documentos. Diversos documentos que es necesario valorar, y me voy a permitir profundizar en este tema, la necesidad de valorar la documentación de cargo a la luz de las reglas de la prueba indiciaria, porque la sala irá tomando nota a lo largo de la fase de alegatos principalmente, que la prueba de cargo es fundamentalmente prueba indiciaria. O sea, no hay una prueba de cargo respecto al delito fuente, y además circunstancia agravante de la pena que sea prueba directa. Todo se trabaja sobre prueba indirecta o prueba indiciaria. Entonces, las reglas, en este punto, es fundamental tenerlas en cuenta por dos razones concretas. La primera de ellas, porque la observación que se hizo en su momento respecto a que la fiscalía no ofrecía prueba indiciaria, y que fue acogida por el tribunal, no fue levantada. Tan es así que a lo largo de la actuación de la prueba, hemos trabajado clásicamente prueba testifical, prueba pericial y prueba documental. Pero no se nos ha señalado hasta este momento, por parte de la parte acusadora, cuáles son los indicios con los cuales se está trabajando. Indicio de motivo, indicio de oportunidad, indicio de medio. ¿Cuáles son los indicios? Porque los indicios se ofrecen, se debaten y se determinan en la sentencia. Porque ya se ha establecido que la prueba indiciaria, como su nombre lo indica, es una prueba. No es un método de valoración de la prueba. Así que tiene que seguir las mismas reglas de la prueba. Ofrecimiento, actuación y valoración. Es incorrecto tener que descubrir cuáles son los indicios en la sentencia. Y a partir de la apelación, recién empezamos a discutir. ¿Y esto por qué, señor director de debate, señores miembros de la sala? Porque, por ejemplo, cuando se ha presentado la documentación de los formularios DEA 6, ¿cuál es el hecho base que se ha dicho que está probado perfectamente? ¿Cuál es la regla de la técnica, la ciencia o la experiencia que se ha aplicado a los hechos bases probados con los formularios DEA 6? ¿Y cuál es el hecho presunto? Eso no lo hemos visto ni cuando se ha trabajado con la prueba proveniente de la DEA ni con la prueba proveniente de México. Muchos documentos se han discutido, pero evidentemente, no siendo prueba directa, se ha tenido que hacer, en fase de alegatos, ¿cuál es el hecho base probado? ¿Cuál es la regla de la ciencia, la técnica y la experiencia que he utilizado? ¿Cuál es el hecho presunto para que ustedes, insisto, el tribunal lo determine probado? No que recién lo desarrolle en la sentencia. O sea que en la sentencia nosotros no nos podemos enterar cuáles son los indicios de cargo. Eso los hemos tenido que actuar y debatir. Y eso no aparece. Porque si nos dicen, acá hay una prueba indiciaria, nosotros refutamos, acá hay contraindicios. Pero eso lo tenemos que ir deduciendo. Y la prueba no se deduce. Tenemos claramente cuáles son las pericias de cargo y de descargo. Tenemos claramente cuáles son los testigos de cargo y los testigos de descargo. Igual con los documentos. Pero ¿y la prueba indiciaria? Eso no se ha desarrollado. No se ha desarrollado porque implicaría que se haya demostrado para la existencia de la prueba indiciaria requisitos como que las pruebas del hecho indicador o hecho indiciario hayan sido decretadas y practicadas o presentadas y admitidas en forma legal. La sala pidió en el auto de control que se señale cuáles eran las pruebas indiciarias que se llevaban al juicio. Sin embargo, no se hizo. Que no se hayan utilizado pruebas ilícitas para demostrar el hecho indicador. Si, por ejemplo, con la documentación de México queremos demostrar que hubo un acto de tráfico ilícito de drogas en México, los documentos incompletos servirán para eso? Las actas con una sola página. Si es prueba indiciaria, eso es lo que se tendría que establecer. Que no exista nulidad del proceso que vise a la prueba del hecho indicador. Que la ley no prohíbe investigar el hecho indicador o hecho indiciado. ¿Cuántos hechos base se han construido? Por ejemplo, Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes fue narcotraficante a pesar de una sentencia exolutoria. Correcto. ¿Qué regla permite probar contra una sentencia exolutoria? Si más bien hay prohibición. Entonces, si yo presento prueba indiciaria, tengo que demostrar que se cumplen los requisitos de validez de la prueba indiciaria y los requisitos de eficacia aprobatoria. No solo que existe la prueba indiciaria, sino que tiene valor para sustentar una sentencia condenatoria. Porque nadie discute que se puede condenar con prueba indiciaria. ¿Pero bajo qué condiciones o requisitos? Y los requisitos, permítanme señalar dos concretamente. Que se trate de una pluralidad de indicios y son contingentes. Que los varios indicios contingentes sean graves, concurrentes, concordantes y convergentes. Permítanme señalar un ejemplo. A pesar que la Fiscalía no lo ha planteado. Supongamos que con un documento con el informe de la DEA, que trae el resumen de la declaración de Luisa Furmezones. Con ese documento se construye el indicio, el hecho base. El hecho base. Santos Orlando Sánchez Párez transportó clorhidrato de cocaína o pasta básica de cocaína, perdón, desde la pista clandestina de Bayóvar hacia el Rancho Luna, en México. ¿Correcto? ¿Es indicio? ¿Qué otros indicios han acompañado a esa declaración? A ese tema. Si son varios, se cumple con el requisito de indicios contingentes, varios, plurales, graves, convergentes. Pero si no se señala cuál es la prueba indiciaria, porque no la hemos ofrecido, no la hemos debatido. Ustedes reciben la sentencia, señores miembros del tribunal, nos harán conocer cuáles eran esos varios indicios. Si no los hemos logrado detectar en el alegato, ¿qué defensa eficaz garantizaríamos? Porque nosotros tenemos que deducir. Ese es un grave error que tiene que corregirse en la actuación de la prueba indiciaria. La defensa tiene que deducir cuáles son los indicios de cargo. Porque si no se ofrecen en la acusación, no se debate de manera expresa una etapa de prueba indiciaria, tenemos que ir deduciendo. Ah, de la prueba pericial habrían salido estos indicios. De la prueba testifical del testimonio del contador tal habrían salido tales indicios y tendríamos que irlos deduciendo. Y recién en la sentencia sabríamos si nuestra deducción era correcta o no. Por eso es que debemos insistir en que ya que no hubo el ofrecimiento y la actuación como debería ser expresa, es necesario corregir para entrar a valorar. David Sechandía, por ejemplo, aquí es una línea central nuestra. Si hay indicios de cargo, ¿hay contraindicios? David Sechandía entiende por contraindicios los hechos indicadores de los cuales se obtiene una inferencia contraria a la que suministran otros indicios. Cuando resultan probados hechos indicadores y contraindicios respecto del hecho objeto de sentencia, sin que sea posible desechar razonablemente unos u otros, el conjunto queda desarticulado. Se rompe su conexión y unidad, motivo por el cual la conclusión final ya no es firme ni clara. No puede llegarse al pleno convencimiento que es indispensable para basar una decisión de fondo, sin aplicar la solución de la solución al acusado por insuficiencia de prueba de cargo o duda razonable. Si sostengo, Santos Orlando Sánchez Paredes es narcotraficante porque su hermano Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes fue narcotraficante y lo sostengo porque considero que al ver sido absuelto con duda razonable, esa sentencia no genera efecto de cosa juzgada. Pregunto, por lo menos, ¿la sentencia exolutoria no sería un contraindicio? Si es que se va a aceptar ese indicio, se va a aceptar que se construya así ese indicio, la sentencia exolutoria no sería un contraindicio. Otro indicio de cargo que se construye, Santos Orlando Sánchez Paredes es narcotraficante porque Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes fue narcotraficante porque aparece en una investigación vinculado a Vladimiro Montesinos Torres. Pero Vladimiro Montesinos Torres, la misma fiscalía traído fue absuelto de tráfico ilícito de drogas. Y los partes y los atestados que trae la fiscalía forman parte del proceso penal que terminó con esa sentencia exolutoria. La sentencia exolutoria a Vladimiro Montesinos Torres no sería un contraindicio. Porque para valorar indicios de cargo hay que descartar los contraindicios. Climén Durán precisa que la contraprueba ataca la realidad del hecho base y la prueba en contrario ataca el hecho presumido. Explica que la defensa frente al indicio tiene dos formas. A. Demostrando que la afirmación base no corresponde a la realidad. La contraprueba. B. Justificando la no realidad de la afirmación presumida. Prueba de lo contrario. El genio alemán Karl Josef Anton Mittermeier trabaja con una distinción similar pero con variación de denominación. Los indicios de inocencia son los hechos que impiden absolutamente o por lo menos difícilmente permiten que se atribuya al acusado el crimen. Los contraindicios propiamente dichos son los hechos que debilitan poderosamente a los indicios de cargo porque de ellos resulta a favor del acusado una explicación enteramente favorable de los hechos que parecerían correlativos al delito y daban importancia a las sospechas. Si nosotros, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, si la defensa ha probado o por lo menos ha generado duda razonable que mi patrocinado Santos Orlando Sánchez Paredes realizó actividades económicas lícitas. Vamos, que hay detrás de las pericias, tiene que haber indicios. Si él hubiera establecido, si los peritos, si la defensa hubiera logrado establecer a través de las pericias que hubo a lo largo de los años actividades económicas lícitas, no que constituiría un contraindicio respecto a la imputación que los efectos y ganancias ilícitas del delito de tráfico ilícito de drogas generado en México fue traído para ser lavado a través de Comarsa y todos los actos de lavado que se han imputado. No habría ahí un contraindicio, solo establecer las actividades lícitas. No discute el monto ahorita. Solo establecer que a lo largo de los años hubo actividades lícitas, que no fueron empresas fachadas, que hubo realidad, que en esos miles de boletos hay una realidad de transporte. Porque esto no es un caso de delito tributario. Este es un caso de lavado de activos, donde la Fiscalía y el alegato sobre todo han sido muy contundentes. Todas empresas fachadas, todas empresas que no eran realidad, narcotraficantes a lo largo de tres décadas. La contraprueba sobre el hecho base trae abajo, dice Climén Durán, un indicio de cargo. La prueba en contrario del hecho presunto o el hecho indicado trae abajo el indicio de cargo. Estos indicios de inocencia que hace alusión intermayas o contraindicios. En sentido similar, se pronuncia el procesalista penal argentino Hugo Rocha de Grefg. Advierte que si bien los indicios pueden suministrar certeza al tribunal, hay que estar alerta contra las apariencias engañosas que puede en general, para lo cual es necesario valorar la existencia de motivos infirmantes y de contraindicios. Tiene que descartarse el contraindicio. Tiene que descartarse la prueba contra el indicio de cargo. Rocha señala, los contraindicios pueden ser de dos especies. En primer lugar, pueden oponerse al hecho base o indicador. Por ejemplo, demostrar que el objeto encontrado en casa del imputado y que se sostiene que era de la víctima, en realidad era de otra persona. Y en segundo lugar, puede oponerse el contenido probatorio al hecho presumido. Por ejemplo, demostrar que el veneno en poder del imputado que se atribuye como medio del homicidio se adquirió para acabar con una plaga de ratas. Por ejemplo, acá mucho se construye sobre un atestado y sobre trazos. Varios de los documentos policiales que estamos viendo se basan en un hecho. Tendrían como fundamento un hecho base. En un depósito de Santos Orlando Sánchez Paredes se encontraron dos lonas con trazas de PVC. Ese sería el hecho base. Y por tanto, él es narcotraficante. Porque en su depósito se encontraron trazas de PVC. Él es narcotraficante. Pero, ¿y el auto es sobre seguimiento definitivo? Que excluyó de toda responsabilidad penal, en ese caso. No sería un contraindicio. Frente a ese indicio de cargo, si es que se puede armar a pesar del auto de sobre seguimiento y la prohibición de probar contra la cosa juzgada. Pero supongamos, se logra construir el indicio de cargo, como dice la fiscalía. Acá este atestado permite construir un indicio de cargo. ¿Cuál es el indicio de cargo? Pero, había trazas de PVC. Y por tanto, si había trazas de PVC, hecho presunto, es un traficante de drogas. Y si fue un traficante de drogas ayer, lo fue también en México. Ya, ok. Ese es el hecho base. Ese es el indicio construido. Pero el auto de sobre seguimiento que dice no hay ninguna responsabilidad penal respecto a esas trazas. O la pericia química forense que dice no había trazas. Porque ese era un análisis provisional. No era el análisis definitivo. No son contraindicios. ¿No generan duda razonable? Si lo que hay que probar es culpabilidad, más allá de toda duda razonable. Si un químico experto viene y dice, es más, lo que dice el documento, es un análisis provisional. Acá está el oficio que se pidió la pericia y la pericia nunca vino. ¿No genera duda razonable? Climén Durán nos marca dos filtros que tiene que establecer un tribunal de sentencia para considerar probado el hecho presunto. El hecho presunto que estamos buscando es la circunstancia agravante de la pena que desde un aeropuerto una pista clandestina de Bayóvar dentro del 84, el 87 se hicieron tres transportes de droga a México con pasta básica de cocaína. Ese es el hecho presunto que estamos buscando como actividad criminal previa circunstancia agravante de la pena. Sin lo cual, no hay efectos ni ganancias ilícitas para lavar. Primero nos dice, filtro depurador, prueba de lo contrario. ¿Hay prueba en contrario o no hay prueba en contrario? Por eso tenemos que ir a los indicios de cargo. Indicio de cargo, por ejemplo. Santos Orlando Sánchez Paredes es narcotraficante porque un atestado se le vincula a Lucio Tijero Guzmán. Y eso se prueba con un atestado policial. Pero resulta que Lucio Tijero Guzmán declaró en investigación, fue traído como testigo de la Fiscalía, no de la Defensa, y declaró en la instrucción, declaró en el juicio oral, perdón, declaró en la investigación preliminar, declaró en la instrucción, se le ofreció como testigo, muere durante el juicio y en vez de sustituirlo con el testimonio escrito conforme establece la norma, se dice no, no voy a sustituir al testigo muerto con su declaración sumarial, no, esa no la voy a usar, lo que voy a usar es un parte policial. ¿Qué es el principio de legalidad? La ley permite incorporar una fuente de prueba personal con un parte o exige el testimonio y ante la imposibilidad de esa actuación, la declaración que haya dado en investigación. ¿Qué dice la ley? Es un tema de legalidad. Y el otro filtro que nos exige o que pide Climén Durán que tengan en cuenta los tribunales de sentencia frente a la prueba indiciaria, es que el filtro depurador descarte cualquier otra posible conclusión hipotética que pudiera derivarse de los indicios. Infirmación. Regreso a la pericia, que me toca ir en un tiempo a una próxima audiencia. ¿Logramos o no logramos probar con un método científico ingresos de actividades económicas lícitas? No nos basemos, adelanto, en la pericia de parte. Ustedes escogieron un método para establecer a qué pericia le podían dar fiabilidad. Porque acudieron a la prueba de oficio. Y la prueba de oficio es, para no reemplazar prueba, de ninguna de las partes prueba sobre prueba, es una prueba de confirmación de fiabilidad. Los peritos del tribunal, ¿qué método científico dijeron que era el correcto? ¿Qué método científico validaron? Había dos métodos científicos en discusión. Uno, que sí había información suficiente para construir modelos. Otro, que decía no, no hay información suficiente, no se pueden construir modelos. ¿Qué ha dicho la pericia del tribunal? ¿Que había información suficiente para construir modelos? O que no la había. Y por tanto no se podía construir modelos como planteaba la fiscalía y la parte civil a través de sus peritos. Entonces, ustedes tienen que descartar cualquier otra posibilidad. Porque si los métodos científicos eran válidos, los ingresos económicos establecidos, el patrimonio que está en discusión en este juicio ¿es probable que haya tenido un origen lícito? ¿O tenemos que probar en el grado de certeza que tenía un origen lícito? ¿Tenemos que probar en el grado de certeza exactamente cuántos soles fueron? ¿O tenemos que establecer probablemente cuál es nuestro estándar probatorio para trabajar con contraindicio? Nosotros no somos la fiscalía. No tenemos la carga de la prueba. Recordará quizás la sala en una audiencia donde se planteaba por la fiscalía incorporar la prueba dinámica. Tiene su escenario y su lugar. Sobre esa línea simplemente precisar que del atestado 116 se pidió que se tengan en cuenta dos puntos muy concretos. ¿Cuál es el hecho base que postula la fiscalía con este atestado? Estoy permitiéndome ordenar la prueba de cargo para establecer su mejor valor o su mejor forma de valoración. ¿Cuál es el hecho base? Porque la fiscalía nos dice traigo una prueba documental, traigo el atestado policial 116 y entramos a discutir qué dice el atestado policial 116. Pero el atestado policial 116 la fiscalía no le está ofreciendo ni lo ha actuado como prueba directa. Porque si fuera prueba directa un atestado del 26 de marzo de 1980 que el hecho constitutivo del delito nos permite ver directamente el atestado. Este atestado versa recordará el tribunal sobre dos hechos. Un hecho número uno que se produjo el 7 de marzo de 1980 una intervención en el depósito de vehículos de los hermanos Segundo Manuel y Santos Orlando Sánchez Paredes donde se encuentran dos bolsas con lona conteniendo las adherencias de PVC. Ese es un hecho. Y el otro hecho es que el 9 de marzo se interviene a varias personas en posesión de 4.685 10 kilogramos de puesta básica de cocaína. Esto lo señalo para establecer que el atestado no es prueba directa porque acá no se dice que esa es la actividad criminal previa. La actividad criminal previa es el Rancho Luna y cómo nos vinculan a nosotros con el transporte de la droga. Tres transportes desde Bayobar al Rancho Luna. Entonces, de hecho, jurídicamente no estamos hablando de prueba directa. Tendríamos que estar hablando de indicios. Con este documento, con esta prueba documental, la Fiscalía ofrece como prueba un indicio de cargo. Les ha dicho cuál no. Yo me voy a permitir reducirlo. ¿Cuál sería el hecho base? Santos Orlando Sánchez Paredes fue poseedor de pasta básica de cocaína porque un depósito de su propiedad se encontraron dos bolsas de lona con adherencias de pasta básica de cocaína. Ese sería el hecho base. Ese hecho base ha sido probado por la Fiscalía en el grado de certeza porque los hechos base se prueban en el grado de certeza o culpable más allá de toda duda razonable. Estamos hablando de indicios de cargo. La Fiscalía no ha postulado regla de la ciencia, la técnica o la experiencia para aplicar a ese hecho base pero tenemos que deducir que tendría que ser una regla jurídica porque la regla jurídica que tendría que establecer la Fiscalía una regla jurídico procesal es una regla que permita a un auto de sobreseguimiento definitivo negarle el efecto de la cosa juzgada para poderlo derrotar, para poder decir yo puedo probar culpabilidad a pesar de un auto de sobreseguimiento definitivo. Esa regla nos la ha tenido que presentar la Fiscalía. ¿Y cuál sería el hecho presunto? Santos Orlando Sánchez Paredes cometió el delito de tráfico ilícito de drogas por el que es juzgado aquí. Él transportó droga de Bayóvar hacia el Rancho Luna para que lo puedan procesar y convertirlo en claridad de cocaína y venderlo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque años antes se le encontró en un depósito de su propiedad dos bolsas con adherencia de pasta básica de cocaína. Ese sería el indicio completo. Pero ese indicio completo inmediatamente se viene abajo porque es imposible es imposible que se pueda aprobar contra los hechos que son objeto de cosa juzgada. ¿Cómo? ¿Cuál sería esa regla? Esa regla que dice negamos el efecto de cosa juzgada a el auto de sobreseguimiento definitivo. Y por tanto a pesar que un tribunal y la Corte Suprema han dicho que no hay las adherencias que no hay vinculación no a pesar de eso yo postulo y voy a aprobar que sí hubo las adherencias. ¿Cómo? ¿Cuál sería esa regla? Esa regla no existe. No existe porque la Constitución lo prohíbe. La Constitución lo prohíbe. La Constitución no permite probar la Constitución no permite probar artículo 139 numeral 13 la Constitución no permite probar contra contra un auto de sobreseguimiento definitivo. No voy a repetir lo que ya el tribunal ha establecido en este auto de sobreseguimiento definitivo. Solamente permítanme llegar a su conclusión. El auto de sobreseguimiento definitivo de acuerdo al artículo 139 numeral 13 de la Constitución establece la prohibición de probar contra los hechos establecidos en el auto de sobreseguimiento definitivo. Por tanto, no puede ser objeto de prueba la existencia de dos bolsas con adherencia de pasta básica de cocaína que puedan atribuirse en posesión a Santos Orlando Sánchez Paredes porque el auto de sobreseguimiento definitivo lo prohíbe. Porque así lo establece la Constitución y porque adicionalmente en la pericia química hemos establecido no sólo que hay la prohibición constitucional sino que científicamente la perito química a través de esta pericia de toxicología forense Susana Roque Marroquín cuyas acreditaciones ya establecimos en la sesión pasada que es maestra de la policía establece que lo que se utilizó fueron exámenes de campo no exámenes de verificación de droga y por eso es que se trató de un informe preliminar y hacía falta el peritaje toxicológico que incluso fue solicitado mediante oficio 154 del 12 de marzo de 1980 pero que la policía no esperó que la policía no esperó que recuerde la sala que el tribunal correccional en su momento y la corte suprema estableció un sesgo y una actuación irregular de la policía en este caso para incriminar a mi patrocinado y a su hermano entonces porque ha contestado la perito que no lo vamos a repetir la fiscalía probó o no probó el hecho base si hay un auto de sobreseguimiento definitivo y hay una pericia química que dice que no hubo adherencias porque solo se trabajó con un informe de campo y no con el examen toxicológico o la pericia química entonces no se ha probado el hecho base que Santos Orlando Sánchez Paredes haya sido poseedor de pasta básica de cocaína porque en un depósito de su propiedad se encontraron dos bolsas de lona con adherencia de PVC el auto de sobreseguimiento definitivo y la pericia química forense impiden que se considere probado ese hecho base entonces si el hecho base no se puede probar que sería suficiente permítanme dar un paso más allá a pesar que el hecho base no está probado en el grado de certeza no hay en el ordenamiento jurídico una regla que permite establecer que el auto de sobreseguimiento definitivo no genere efecto de cosa juzgada salvo que hubiese pues una demanda de nulidad y cosa juzgada fraudulenta de repente una demanda de amparo que anulara el auto de sobreseguimiento definitivo pero no lo hay no lo hay el auto de sobreseguimiento definitivo tiene varios años firme y surtiendo plenos efectos entonces si la fiscalía no ha aprobado el hecho base que Santos Orlando Sánchez Paredes haya sido poseedor de pasta básica de cocaína en un depósito de su propiedad porque había dos bolsas de lona con adherencias si no se ha probado el hecho base si no se podría demostrar ese hecho base porque la constitución lo prohíbe por el efecto de la cosa juzgada ¿cómo podría estar probado en el grado de certeza o de culpable más allá de toda duda razonable el hecho presunto Santos Orlando Sánchez Sánchez Paredes cometió el acto de tráfico ilícito de drogas por el cual es juzgado por el transporte de drogas de Bayobar hacia México porque años antes se demostró que era narcotraficante porque en un depósito de propiedad se encontraron dos lonas con adherencia de pasta básica de cocaína porque este tendría que ser el hecho presunto el hecho presunto es la circunstancia agravante de la pena entonces ¿cómo se podría considerar probado señor presidente señor director de debate señor juez superior si es que aplicamos las reglas por cierto de la prueba indiciaria la fiscalía a partir del atestado postula otro hecho base la fiscalía dice Santos Orlando Sánchez Paredes fue poseedor de pasta básica de cocaína el hecho ya lo conocemos porque en un depósito de su propiedad se encontraron dos bolsas de lona con adherencia de pasta básica de cocaína y a partir de ese hecho plantea otro hecho Santos Orlando Sánchez Paredes simuló la transferencia de inmueble o sea quiso deshacerse del inmueble quiso desvincularse del inmueble donde se encontraron las bolsas con adherencias de pasta básica de cocaína y además vendió inmuebles y ahí nos saca que Santos Orlando Sánchez Paredes simulaba porque decía ser otra persona recordarán el tema de la otra persona y el documento de identidad que lo ocultaba ser otra persona un señor Carpio entonces veamos si ese segundo hecho base todos deducidos del atestado porque esa es la prueba de cargo que se nos ha traído en esta segunda parte donde la fiscalía nos ataca con la transferencia del inmueble y la transferencia de los vehículos tienen que partir porque tenía porque se criminaliza la transferencia del inmueble porque había en su depósito adherencias de pasta básica de cocaína porque se criminaliza la venta de vehículos porque había en su depósito pasta básica de cocaína adherencias en dos bolsas de lona nuevamente la fiscalía tendría que vencer el auto de sobreseguimiento porque solo si Santos Orlando fue poseedor de droga tendría sentido criminalizar la transferencia del inmueble está ocultando el delito solo en ese sentido tendría sentido criminalizar la venta de los vehículos la fiscalía en esta parte de su prueba indiciaria necesita que Santos Orlando Sánchez Paredes esté probado que fue poseedor de pasta básica de cocaína y para eso se encuentra con el mismo problema tiene que vencer el auto de sobreseguimiento definitivo quizás por eso no se ha ofrecido y se ha discutido la prueba como prueba inicialia porque esto es lo que nos exigiría recuerdo que la parte civil en algún momento mencionaba que había una ejecutoria de la corte suprema que hablaba de la cosa juzgada refleja y que eso permitiría y más de una vez la sala preguntó señal el fundamento jurídico por el cual se permite cómo se permitiría dejar sin efecto la cosa juzgada algún argumento ninguno porque no existe no existe no existe a eso no se refiere la cosa juzgada por lo que refleja es otra cosa pero estuve muy atento al alegato de la parte civil para ver si desarrollaba alguna teoría jurídica alguna regla que permita dejar sin efecto la cosa juzgada y el hecho presunto ¿cuál sería? Santos Orlando Sánchez Paredes cometió tráfico ilícito de drogas razón por la que tuvo que simular la venta de inmuebles y vender los vehículos entre los que se encontraron lonas con adherencia de pasta básica y cocaína y como fue traficante de drogas en esa oportunidad es traficante de drogas y por tanto él transportó pasta básica de cocaína de la pista clandestina de Bayobar a México porque fue narcotraficante porque tuvo en su poder droga confortes establecido eso es lo que nos plantearía la fiscalía en este indicio al auto de sobreseguimiento definitivo y a la pericia química forense hemos agregado el informe de Mario Castillo Freire sobre la validez y eficacia de las transferencias de propiedad del inmueble de los inmuebles y de los vehículos solamente diré que es el autor de derecho civil más reconocido en el país sin duda alguna para no tener que abundar en toda su acreditación pero en concreto establecemos este otro indicio de la fiscalía porque la fiscalía en algún momento ha dicho recordaré el tribunal que Santos Orlando Sánchez Paredes y Jorge Calpeo Maldonado son la misma persona y son la misma persona y por tanto él mismo utiliza la simulación para transferir para alejarse del inmueble donde se hallaron las adherencias de droga es central para que esto sea criminalizado para que transferencias de bienes sean criminalizados es fundamental considerar probado las adherencias el hallazgo de las adherencias de droga pero que sucede miren todo lo que pretende criminalizar la fiscalía el 3 de marzo de 1980 la policía nacional revisó el inmueble donde funcionaba el depósito y se supone que se hallaron dos bolsas de lona que contenían adherencias en dicha fecha el inmueble era propiedad de Jorge Carpio Maldonado ni siquiera de Santos Orlando Sánchez Paredes por eso es que trata de establecer la misma persona y más allá que ya el auto de sobreseguimiento definitivo y la pericia química han demostrado que no hay esas dos bolsas por eso hay un auto de sobreseguimiento definitivo el primero de abril de 1980 Jorge transfiere el inmueble a Mario Elías Mateo Pérez y el 18 de agosto Mario Elías Mateo Pérez transfiere el inmueble a Carlos Edwin Gómez Robles y el 12 de octubre de 1968 todo esto por escritura pública y escrito en los registros públicos fue notarial y fue registral no son minutos privadas Carlos Edwin Gómez Robles no el señor Jorge Carpio Maldonado Carlos Edwin Gómez Robles transfiere inmueble a Santos Orlando Sánchez Pallín ¿Cómo resulta esto un indicio de cargo? ¿Cómo? El perito nos va a establecer que por lo menos tendrían que ser nulas las transferencias nulas por simulación absoluta ya que la lógica era que se trata de la misma persona pese a que son varios los que han intervenido pero estoy siguiendo la lógica dentro de lo que se puede de el indicio de la fiscalía entonces de acuerdo al código civil necesitaríamos contratos de compra venta nulos por una simulación absoluta porque en realidad nunca hubo las transferencias porque se trató de la misma persona esa sentencia de simulación absoluta no existe ni siquiera ha habido una demanda en ese sentido pero lo que pongo énfasis nuevamente es que sólo esto tendría sentido analizarlo penalmente si es que ustedes pudieran considerar probado que Santos Orlando Sánchez Paredes en un inmueble de su propiedad se encontró adherencias de pasta básica de cocaína y se ha determinado que el auto de sobreseguimiento definitivo una razón podría ser porque Jorge Campion Maldonado era el dueño lo que pasa es que en ese momento como ha dicho el tribunal y la corte suprema se buscaba criminalizar a como del lugar es evidente que hubo enemistad entre cierto sector de la policía de antaño la PIP y la familia Sánchez Paredes la sentencia absolutoria de Percile Sánchez Paredes acaba no sólo absolviéndolo sino condenando al policía investigador por extorsión o sea antecedentes judiciales que hablan en esta enemistad no sólo hay uno hay algunos y establecidos por la corte suprema si un juez puede tener prejuicios ¿por qué no un policía? por buscar lo más sano posible que sea prejuicio y no sea otra cosa ¿por qué no podría ser? sobre todo cuando lo ha establecido la corte suprema no es una hipótesis de la defensa permítanme solamente regresar para mencionarlo sólo para señalarlo no lo voy a repetir cuando se revisen las razones del sobreseguimiento las razones del sobreseguimiento hablan claramente que los cargos formulados por la policía la investigación policial ha sido a la vez turbia y abusiva incautando numerosas especies inmuebles sin razón válida que los cargos formulados por la policía estuvieron basados en simples indicios y declaraciones obtenidas a los sindicados sin presencia de abogados o representantes del ministerio público que los cargos que aparecen en el atestado policial sólo se basan en indicios y en declaraciones al parecer obtenidas mediante violencia estas no son apreciaciones del defensor son conclusiones del tribunal que dictó el auto de sobreseguimiento definitivo con dictamen favorable del ministerio público en las dos instancias del fiscal superior y del fiscal supremo y luego la ejecutoria de no haber nulidad en la corte suprema o sea ocho jueces del poder judicial y dos fiscales dos fiscalías hablan que esta investigación estuvo plagada de sesgos irregularidades y dos fiscales todos los inmuebles tienen el mismo tema por ejemplo el catorce de agosto de mil novecientos ochenta y uno el señor Jorge Calpio Maldonado transfirió el inmueble a la inmobiliaria de las que son accionistas ya ustedes conocen Santos Orlando Sánchez Paredes su madre y don Fortunato Wilmer el dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y ocho inmobiliaria Zuni transfiere a Isabel Margarita Miranda Hidalgo ¿qué podría criminalizar esta transferencia? con fe notarial y con fe notarial que hayan existido esa droga en el depósito en el inmueble y que haya pretendido ser ocultada por mi patrocinado lo cual como hemos señalado no queda establecido y en el caso de los vehículos más allá que un vehículo lo vende lo adquiere perdón Jorge Carpio Maldonado lo cierto es que son otras personas miren por ejemplo el dieciséis de enero de mil novecientos setenta y nueve dieciséis de enero de mil novecientos setenta y nueve antes de los hechos Jorge Carpio Maldonado adquirió el vehículo de placa de rodaje PO cuarenta y siete veintiséis el dos de noviembre de mil novecientos ochenta y siete otorga poder al señor Oscar Darío Alegría Tapia a fin de que pueda transferirlo y el veintiséis de febrero de mil novecientos ochenta y ocho el señor Oscar Darío Alegría Tapia transfiere el vehículo a Santos Orlando Sánchez Paredes que podría tener de criminal esta transferencia de vehículos la única posible entre comillas es que estos vehículos en estos vehículos hayan estado las lonas en las cuales se encontró adherencias para la pasta básica de cocaína en un depósito de Santos Orlando Sánchez Paredes auto de sobrecedimiento definitivo pericia química en auditoría forense que elemento jurídico permitiría que ustedes puedan sostener estas transferencias si deben ser un indicio de criminalidad porque se trata de ocultar un delito que se estaba cometiendo más allá que todo es en este caso por registro de propiedad vehicular son ventas públicas lo que nos señala el perito es lo que indiqué hace un momento para que las transferencias de los inmuebles y de los bienes muebles los vehículos puedan tener algún indicio de criminalidad tienen que ser objeto de una nulidad por simulación absoluta o por finalidad ilícita que nunca se ha planteado por tanto los actos jurídicos debidamente registrados hasta el día de hoy surten plenos efectos a tal punto que el famoso Jorge Carpio Maldonado existe lo pueden ver ustedes con una fácil verificación en la reunión existe tiene su libreta militar tiene quien es y en la documentación correspondiente que se discute utiliza la libreta militar que aparece en sus documentos hasta el día de hoy plena existencia información pública estos son los documentos que han traído como prueba de cargo esa es la libreta militar esa es la libreta militar que aparece en su registro la regla la fiscalía no ha aprobado el hecho base Santos Orlando Sánchez Paredes fue poseedor de pasta básica de cocaína porque en un depósito de su propiedad se encontraron dos bolsas de lona con adherencias de pasta básica de cocaína lo que motivó que simule la transferencia del inmueble y venda de vehículos como no señor director gracias señor director de debates señor director de debates disculpe la interrupción quisiera hacer un pedido y sobre todo por su intermedio a la defensa en atención a que está haciendo una serie de aseveraciones en cuanto por ejemplo se ha referido de que declarado la nulidad de las declaraciones recibidas por las autoridades mexicanas se ha dado referencia también de información sobre pronunciamientos fiscales que obra según el defensor en el expediente judicial pediríamos por favor por su intermedio que si fuera posible o en lo posible se nos precise en cuál es una esfoliatura de toda esa documentación que toma como sustento la defensa para hacer sus alegatos no solo eso señor entonces que hasta el momento no se muestra ningún tipo de documento que corroboren realmente sus afirmaciones que cuando exponía el doctor Nakazaki de pronto presentaba un folio con la ficha de la reniec de este señor Jorge Maldonado Carpio por ejemplo cuando hacía referencia al documento donde aparecía la libreta militar que estaría referenciada en ese documento me mordía la lengua por decir y en qué documento es esto porque presenté una afirmación tan contundente de la fiscalía de que esa persona es inexistente y me tenía que morder la lengua porque precisamente entiendo que los alegatos son de esta manera pero lo único que puede hacer en este momento es exhortar al señor abogado no exhortar sino hacer una petición cortés que en lo posible si fuera pueda señalar a los folios para efectos de que nosotros podamos también facilitarnos la labor al momento de revisar más ampliamente o detenidamente el enorme expediente son los temas los roles que cumplimos por eso doctor Nakazaki le hacemos esa petición de manera cortés para ver si usted puede satisfacer esas inquietudes de fiscalía y se nos pueda señalar los folios a los que ha hecho referencia la fiscalía y yo no pido por nosotros porque nuestra labor buscaremos nosotros los folios de esa documentación que usted ha hecho referencia gracias voy a un procedimiento pierda usted cuidado que al concluir con nuestras conclusiones al terminar con nuestras conclusiones no solo vamos a hacer la referencia a cada documento y su foca porque en ningún sentido tendría alegar algo que no existe no tendría ningún sentido así que obviamente están en el expediente y en su momento y respecto a las lo de la RENIC señalamos que era un hecho público y por eso poníamos como ejemplo el tema de la RENIC pero las escrituras sí están bien entonces este y señalando este punto y lo que quiero es marcar esto lo hemos hecho sobre la siguiente base todo esto que estamos mencionando todo esto que estamos mencionando para reordenar responde a que todo esto es consecuencia de un indicio que se construye a partir de un atestado el planteamiento que hacemos es que a partir de la presentación como prueba de cargo del atestado policial 116 oralizado en la sesión 530 el 26 de septiembre del 2022 la fiscalía ha construido una prueba indiciaria bastante larga y es la que estamos explicando pero el documento que se aporta como prueba de cargo porque nosotros no estamos hablando de ofrecer prueba de descargo lo que nosotros estamos señalando es que con este documento se ha omitido señalar que esa sería la primera omisión que sería interesante que la fiscalía también señale se ha omitido señalar cuál es el indicio cuál es el indicio que se ha construido con ese documento y nosotros lo tenemos que reconstruir porque la sentencia evidentemente la corte la sala y la corte suprema en su momento lo que van a analizar es prueba indiciaria no van a analizar prueba directa porque en este caso no hay prueba directa en este caso acá sin señalarse y reitero en la etapa intermedia tampoco he escuchado nada en la etapa intermedia se declaró fundada una observación y era que si la fiscalía iba a trabajar con prueba de cargo indiciaria tenía que señalarla me remito al auto de control formal y la fiscalía lo que hace es aportar un documento y no explica el indicio y quiere que la sala en su momento evalúe el indicio y nosotros tenemos que hacer defensa frente a ese indicio entonces señor director de matriz el documento es este y este documento es el que nosotros consideramos que no logra construirse el indicio y para explicar que no se construye el indicio es que estamos haciendo toda esta argumentación para demostrar que el indicio no está construido y son dos indicios que trabaja la fiscalía con ese atestado el primer indicio es sobre el hecho base del poseedor de la pasta básica de cocaína en las dos lonas de adherencia y el segundo indicio el segundo indicio por eso si nos va a pedir entonces que nos pidan de todo y todos cumplamos el segundo indicio que trabaja la fiscalía salvo que se me señale que no están trabajando prueba indiciaria sino prueba directa entonces mi alegato sería solamente una sola sesión si fuese así este es el segundo indicio sobre la base que Santos Orlando Sánchez Paredes es poseedor de pasta básica de cocaína por esa razón porque él poseía pasta básica de cocaína en un depósito simula la transferencia de un inmueble y vende los vehículos ya todo el problema de los vehículos todo el problema de la transferencia de inmueble y de los vehículos señor director de debate señores jueces superiores es sobre la base que Santos Orlando Sánchez Paredes sea poseedor de pasta básica de cocaína porque en su depósito hubo dos lonas y eso supone derrotar el auto de sobreseguimiento definitivo y eso supone valorar la pericia la pericia química forense que hemos presentado y ahí nos podemos quedar si no hay las adherencias ningún indicio se puede construir pero queremos generar convicción a pesar que solo podemos generar basta que generemos dudas razonables pero queremos generar convicción porque buscamos como lo he dicho con toda transparencia una solución jurídica y una solución social entonces acá no se está trabajando con prueba documental acá se está trabajando con prueba indiciaria indicio que así debió ser demostrado en el alegato fiscal y como no lo ha hecho tenemos que hacerlo nosotros y no reclamamos la omisión no podíamos interrumpir entonces en este segundo indicio aprovecho para concentrar el argumento en este segundo indicio la simulación de la transferencia del inmueble si fueron la misma persona o no solo la misma persona si es un tema de interés ese tema de interés solo tiene sentido si es que Santos Orlando Paredes fue poseedor de pasta básica de cocaína en su depósito porque si nunca poseyó pasta básica de cocaína son actos jurídicos lícitos si la simulación es una figura legal la simulación es una figura permitida por la ley y solamente es nula si el acto oculto es ilícito la simulación es una figura absolutamente legal y eso el tribunal lo conoce perfectamente cuando vamos al código civil formas del acto jurídico las diversas anomalías del acto jurídico está la figura de la simulación y la simulación es lícita salvo que el acto oculto sea ilícito eso establece el código civil tanto la simulación absoluta como la simulación relativa son lícitas salvo que el acto oculto sea ilícito entonces ¿qué haría criminalizarle que solamente señalen fueron simuladas las transferencias no porque la simulación es una figura legal que un policía confunda la simulación con estafa perfecto pero este es el mundo jurídico por eso es que recurrimos a un civilista y muchas veces dicen ¿y por qué tienen que traer expertos? porque mucho penalista piensa que la simulación es sinónimo de estafa no es así acto jurídico modalidades del acto jurídico tiene la simulación el acto simulado es lícito salvo que el acto oculto sea ilícito y acá lo único que podría marcar la ilicitud de las transferencias de estos actos jurídicos es que Santos Orlando Sánchez Paredes haya poseído droga en ese inmueble haya poseído droga en esos vehículos y como quería deslindarse del cuerpo del delito lo simula lo trafiere pero si un auto de sobreseguimiento definitivo ha dicho no hay adherencias no hay responsabilidad penal auto de sobreseguimiento de auto de sobreseguimiento definitivo si de algo es sinónimo es de sentencia absolutoria de inocencia de eso es sinónimo y eso debe interesar si es inocente porque la corte suprema ha dicho que es inocente que no ha habido adherencias que no ha habido droga que no ha poseído droga a título de que resulta juzgado por estas transferencias de inmuebles y estos vehículos que interesa lo que diga con todo respeto la escritura pública o no si es que fue inocente de ese hecho y si no fuese suficiente el auto de sobreseguimiento definitivo que es una prohibición constitucional saltemos al segundo punto con que viene la fiscalía en ese atestado con un informe provisional químico y como es un acto químico recurrimos nuevamente a un experto a un aperito química forense porque es un aperito químico forense porque 30 años ha enseñado en la policía porque es experta en ese tipo de pruebas y nos da una evidencia bien concreta nos dice lean el atestado y hay un oficio que dice que este es un informe provisional porque piden el peritaje químico y nunca lo traen y que importancia tiene que no haya el peritaje químico que una cosa es el examen de campo y otra cosa es el peritaje químico y el examen de campo trae falsos positivos o sea que no solo jurídicamente sino científicamente señor presidente señor director de debate señor juez superior generamos que no se ha aprobado el hecho base y si no se ha aprobado el hecho base como criminalizamos actos permitidos por la ley que no se ha la fiscalía que es la que ha traído el atestado 116 la fiscalía trae como prueba de cargo esta no es prueba de descargo señores miembros del tribunal la ejecutoria suprema del 8 de agosto de 1988 emitido por la segunda sala penal de la corte suprema de justicia en el expediente 13 73 86 que absuelve a persiles hermenegildo sánchez paredes del tráfico ilícito de drogas y como todo documento prueba documental de la fiscalía al cual hacemos referencia señalamos donde se ha actuado la sesión 540 del 21 octubre del 2022 toda la prueba documental con la que trabajamos de la fiscalía la referenciamos sin perjuicio de referenciar lo que la sala estima no hay ningún inconveniente en eso pero toda la prueba documental desde el primer día que hemos comenzado hemos señalado porque si no se realiza no existe salud nuevamente nuevamente la fiscalía solo nos presenta el documento y nos hace el comentario que esta sentencia no sirve porque ha sido dictada sobre aplicando el indubio prorreo eso es toda la actuación fiscal la pregunta es nuevamente ¿esta es prueba directa o es prueba indiciaria? porque si es prueba directa solo tenemos que referirnos a su contenido y nada más porque ¿qué prueba el documento? si es auténtico prueba lo que dice su contenido y si es un documento público prueba plenamente lo que contiene pero la prueba de cargo yo dejaría de ser responsable como abogado si yo sostengo que la prueba de cargo es una prueba directa aparte que sería pues ilógico una sentencia absolutoria como va a ser una prueba directa de lavado de activos agravados por tráfico ilícito de drogas y esto prueba el delito fuente según la fiscalía prueba el delito fuente entonces no puede trabajarse con prueba directa tiene que trabajar con prueba indiciaria pero a pesar que se le dijo en etapa intermedia y a pesar que se le ha requerido no explica cuál es el indicio de cargo entonces tenemos que construirlo para decir con toda autoridad que no está aprobado que no está establecido el indicio de cargo y el indicio de cargo cuál es Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes fue autor de tráfico ilícito de drogas ese sería el hecho base ese documento la sentencia no permitiría otro hecho base el hecho base sería Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes fue autor de tráfico ilícito de drogas lo segundo la fiscalía tendría que postular y debatirse alguna regla de la ciencia alguna regla de la técnica o alguna regla de la experiencia que le permita al tribunal a una sentencia exolutoria negarle el efecto de cosa juzgada ¿por qué? porque la absolución fue por duda razonable así es el ofertorio de la fiscalía ¿por qué esta sentencia exolutoria no genere el efecto de cosa juzgada? porque el efecto de cosa juzgada es inmutabilidad el hecho establecido la verdad judicial establecida es la verdad el señor fue declarado inocente no es autor de tráfico ilícito de drogas y fue víctima de extorsión por parte del mayor que estuvo a cargo de su investigación porque no le quiso pagar un sobordo no esa verdad no va esos hechos no van yo voy a aprobar que es narco que dice la constitución ya no un auto de sobreseguimiento definitivo que definitivamente tiene importancia esta es una sentencia exolutoria y se nos dijo no este no la fiscalía la procuraduría es que hay una ejecutoria que habla de la cosa juzgada refleja la cosa juzgada se refleja se refiere a terceros que no son parte en el proceso los cuales puede alcanzar los efectos de una sentencia o sea absolutamente nada que ver con la posibilidad de enervar los efectos de la cosa juzgada o es otra figura que personas que no han sido partes en el proceso podrían ser alcanzados por la cosa a eso se refiere la cosa juzgada refleja refleja otro lado otro efecto para allá pero lo que nos tenían que traer era una regla jurídica que le permita al tribunal no lo consideres inocente y más bien permite que probemos no sé cómo pero permite que probemos que Percile Servene Gildo Sánchez Paredes si fue autor del platico y no interesa la sentencia absolutoria porque lo han absuelto por duda el indubio pro procesado solución frente a la incertidumbre es una manifestación del derecho a la presunción de inocencia que es un derecho humano así que el indubio pro procesado forma parte de la esencia de un derecho humano cuál sería la razón para enervar sus efectos para minimizarlos y cuál sería el hecho presunto todavía es más complicado como Percile es como una supuesta culpabilidad de Percile Sánchez Paredes por los hechos por los cuales son procesados porque Santos Orlando Sánchez Paredes no viene acusado porque la actividad criminal previa fue la misma por la cual fue juzgado Percile Sánchez Paredes Santos Orlando Sánchez Paredes como ustedes perfectamente tienen claro viene porque se le acusa de estar vinculado a los hechos generados en el rancho Luna porque transportaba drogas de Bayoba entonces cómo se construiría el hecho presunto como Percile Sermenegildo Sánchez Paredes cometió tráfico ilícito de drogas en ese caso Santos Orlando Sánchez Paredes también sería autor de delito en este caso o sea una regla de extensión de la culpabilidad de los hermanos como Percile Sánchez Paredes habría sido traficante de drogas en ese caso Santos Orlando Sánchez Paredes sería traficante de drogas en este caso ese sería el hecho presunto absolutamente ilegal ese indicio no es posible de construir porque el artículo 139 numeral 3 de la constitución del artículo 8 numeral 4 del pacto de San José y en el artículo 14 numeral 7 del pacto internacional de derechos civiles y políticos consagran los efectos de la prohibición de la cosa juzgada en el simultáneo y sucesivo nuestra constitución es clara respecto a las instituciones que generan efecto de cosa juzgada entonces se podría probar que que persigue ser ser menegildo sánchez paredes fue autor de tráfico ilícito de drogas a pesar de ser absuelto es posible permitirle a la fiscalía esa actividad probatoria que la postuló desde la acusación escrita no está prohibido no se puede probar contra los hechos que están establecidos en una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada no se puede probar sin embargo se postuló el indicio no hay forma de desconocer la aplicación de la regla del indubio por procesado más bien lejos de ser una prueba de cargo además de ser útil para la defensa porque está suelto Persiles Hermenegí Los Ángeles Paredes nos permite establecer un punto que es central según la corte suprema se dedicaba a actividades industriales y comerciales lícitas en la ciudad de Trujillo una de tantas razones para ser absuelto es que no solo no se probó que es traficante de drogas sino la corte suprema probó que se dedicaba a actividades industriales y comerciales lícitas en la ciudad de Trujillo ya que hemos omitido agregar disculpen ustedes la omisión y también se estableció que quien lo investigó fue un extorsionador nuevamente así como con el atestado policial 116 la corte suprema dice hay actuación irregular la corte suprema en este segundo caso vuelve a decir un caso completamente ajeno completamente distinto la corte suprema vuelve a decir no solo vuelve a decir ahí afirmó acá condena por extorsión al policía que está a cargo de la investigación lo condena porque dice esto vino de la extorsión este caso por eso es que cuando arrancamos esta defensa quisimos recordar donde inició este caso el palacio de gobierno con toda la plana mayor de la policía para anunciar que cosa una condena no para anunciar el inicio de una investigación preliminar es frecuente es común se anuncia en el palacio de gobierno el inicio de una investigación preliminar solo veo un caso posible similar cuando se enseñó capturado a Manuel Guzmán Reynoso que otro caso más allá que no es el campo de competencia del ejecutivo es evidente que había problemas en cierto sector de la policía no voy a generalizar y mis patrocinados y su familia la fiscalía no ha aprobado el hecho base que Perciles Hermenegilo Sánchez Paredes sea autor de tráfico ilícito de drogas y por qué no ha aprobado ese hecho base porque no existe la regla jurídica que le permita negar a la sentencia absolutoria el efecto de cosa juzgada no existe esa regla que tendría que ser convencional y constitucional y fiscalía no ha podido demostrar el hecho presunto que era por cierto de imposible Provanza como Perciles Hermenegilo Sánchez Paredes cometió tráfico ilícito de drogas en un caso Santos Orlando Sánchez Paredes también es autor de drogas en otro caso porque el hecho presunto el hecho acá es la actividad criminal previa del Rancho Luna en la cual se imputa a Santos Orlando Sánchez Paredes el transporte de la droga de Bayobar hacia México luego la fiscalía nos trae otro atestado el 22 IC de fecha 18 de marzo de 1982 oralizado en la sección 531 del 27 de septiembre de 2022 nuevamente señores miembros de la sala la fiscalía trae prueba directa o prueba indiciaria este atestado es prueba directa no puede ser prueba directa este atestado este atestado no es prueba directa porque este atestado no tiene que ver con los hechos constitutivos del delito por los cuales se acusa mi patrocinado en este caso entonces cuál es el indicio cuál es el indicio que la fiscalía pretendería establecer a través del atestado policial 22 IC del 18 de marzo de 1982 el hecho postulado porque es un caso donde se menciona a Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes ese es el atestado un caso donde se le menciona a él a Lucio Tijero entonces eso ese atestado donde se menciona a Persiles Sánchez es prueba de cargo para condenar a Santos Orlando Sánchez Paredes por la circunstancia agravante de la pena como autor de tráfico ilícito de drogas cuál es el hecho postulado en este atestado sólo puede ser uno que Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes fue autor de tráfico ilícito de drogas no postula una regla de la ciencia de la técnica o de la experiencia que permite extender la responsabilidad penal a un hermano o sea como en el atestado policial me mencionan a mí como autor de un delito mi hermano también sería responsable del delito por el cual a él se le acusa porque cuál sería el hecho presunto relevante para este caso con ese atestado que sólo hace referencia a Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes que el hecho presunto sería que como Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes fue autor de tráfico ilícito de drogas en el caso vinculado a ese atestado Santos Orlando Sánchez Paredes también sería autor de tráfico ilícito de drogas haciendo su transporte internacional de Bayobar hacia México esto está probado este indicio se puede establecer probado con el atestado policial vamos a ver que no varias razones por las cuales no hay utilidad o eficacia en este atestado policial la investigación jamás implicó a Santos Orlando Sánchez Paredes no es una investigación contra Santos Orlando Sánchez Paredes y sus hermanos quizás eso podría haber pensado la sala no la policía sin razón alguna sin razón alguna porque el atestado tampoco es contra Persiles Sánchez sin razón alguna hace mención a un atestado policial en el que se hace referencia a Persiles Hermenegil Los Sánchez Paredes en los antecedentes de ese atestado se mencionan atestados y uno de los atestados que es mencionado Persiles Hermenegil Los Sánchez Paredes porque tampoco es el investigado del atestado 22 segundo un tema que es central que es el atestado policial es un documento narrativo no prueba los hechos que contiene lo que prueba es la opinión de la policía sobre la investigación al punto tal que ahora se le ha prohibido esa opinión en el nuevo código y solo tiene que hacer catálogo de diligencias ya no se le deja opinar eso ha sido un tema que la policía ha reclamado mucho pero hoy día ya no puede opinar solamente es prueba si hubiera prueba preconstituida pericias dentro del atestado este atestado policial no generó ni siquiera proceso penal contra Santos Orlando Sánchez Paredes porque como nunca fue investigado como podría ser procesado y lo que es relevante para este caso este atestado no prueba el delito fuente por el cual es acusado como circunstancia agravante de la pena y se le pide 22 años de cárcel los transportes de pasta básica de cocaína desde una pinta clandestina en Bayo Bar hacia México para ser procesado en el laboratorio de trancho fiscalía no prueba su hecho base pero sí les Hermenegi y los Sánchez Paredes fue autor no establece una regla jurídica o de la experiencia quizás que permite extender que si un hermano entre comillas es responsable por un hecho el otro hermano es responsable por otro hecho esa ni como regla de la experiencia ni como máxima de la experiencia fiscalía no puede demostrar cuál es su hecho presunto si Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes fue narcotraficante entonces Santos Orlando Sánchez Paredes también fue narcotraficante ese hecho presunto no puede ser construido luego la fiscalía acá esto es muy importante los tres documentos policiales vamos a cerrar la sesión ahora para continuar el día mañana mañana continuamos la sesión a las tres de la tarde de dos a tres tenemos otra otro caso entonces estamos con el tiempo siempre cerrado conforme señor gracias buenas tardes nos va yendo señores nos va yendo chau chau chau